Bueno, en este video lo que vamos a ver es la multiplicación de matrices, ya que vimos que el espacio de las matrices de m por n es un espacio vectorial, bajo ciertas condiciones nosotros podemos multiplicar dos matrices, entonces voy a poner aquí el título, entonces es multiplicación de matrices. Entonces pongo la definición, dice, tomen dos matrices con las siguientes características, sean A, una matriz de m por n, con coeficientes en R, y B, una matriz de n por p, con coeficientes en R, ¿está bien? Entonces fíjense que acá, donde termina la primera, empieza la segunda, ¿sí? El número de columnas que tiene la primera es el número de renglones de la siguiente, ¿está bien? Con, digamos, su descripción A, igual a la matriz IK, sobre IK, I, K, puede ser esa K mejor como la he hecho anteriormente, IK, sobre IK, ¿sí? Coma, bueno, vamos a ponerle I, B, igual a la matriz BKJ, sobre K, J, ¿está bien? Entonces, supongo que tienen dos matrices, una de m por n, y una de n por p, y donde se describen así. Entonces, punto, definimos el producto A por B, ¿sí? Que va a ser una matriz de m por p, con coeficientes en R. Si se dan cuenta, este, esta es una matriz que, lo que pasa es que cuando ustedes multiplican matrices se cancela el de en medio, el n. Entonces, no les va a quedar el primero y el último. Entonces, definimos el producto A por B, como la matriz de m por p, con coeficientes en R, dada por A por B, igual a la matriz con entradas C, I, J, Sobre I, J, donde C, I, J, perdón, no, no lleva coma, donde C, I, J es igual al coeficiente de la siguiente manera. Van a agarrar los coeficientes de A, los coeficientes de B y los multiplican. Entonces, fíjense, es A y K, B, K, J y suman sobre el que tienen en medio, en este caso es K, desde K igual a desde K igual a 1 hasta N. Para todo I igual a 1 hasta M. Aquí se lo apunto completo. Y para todo J igual a 1 hasta P. ¿Está bien? Entonces, este, lo que les queda es una matriz de m por p donde las entradas de la matriz producto es esta suma. ¿Sí? Si se dan cuenta lo que está pasando es, fíjense, vamos a escribir aquí la matriz A. Entonces, A por B va a ser, fíjense, entonces voy a poner aquí la matriz A. es A1-1 A1-N A-M-1 A-M-N y aquí vamos a poner la matriz B que sería B, este, 1-1 hasta B-1-P hasta B-1-P y después este B-N-1 hasta B-N-P. ¿Sí? Lo que está haciendo el producto de matrices es multiplicar renglón por columna. Agarran este renglón y esta columna y eso les va a quedar su primera entrada de la matriz este producto. Entonces, esto va a quedar, fíjense, va a quedar A1- ¡Ay! Con el otro color. A1-1 por B-1-1 más el que sigue de acá es, si ustedes se dan cuenta es el A-1-2 ¿No? Y el que sigue de acá es el 2-1 aquí estaría en la segunda columna el B-2-1 ¿Está bien? Entonces aquí les va a quedar más Uy, más A-1-2 por B-2-1 más el último sería A-1-N este de acá por este de acá ¿Sí? O sea, agarran este los multiplican entrada-entrada con el otro más A1-N por B-N-1 y así le hacen con todos ¿Sí? Con todas las entradas este sería la última de esta columna sería A-M-1 por B-1-1 más A renglón que sería más A-M-2 por B-2-1 y así más A-M-N por B-N-P esta sería la primera columna lo que van a hacer es agarrar el siguiente renglón y multiplicarlo por este después el tercer renglón y multiplicarlo por este y así hasta que lleguen al último renglón y lo multiplican por este esa sería la primera columna después sería hasta donde va a terminar entonces esto es como es algo largo ¿no? entonces sería renglón 1 ya el último paso la última columna sería algo así como renglón 1 columna N ¿está bien? las multiplican este entrada de entrada entonces que les va a quedar les va a quedar renglón 1 columna N es el que está hasta acá entonces aquí va a ser A-1-1 por B-1-P más ya no le pongo los de en medio sino ya hasta el último más A-1-N por B-N-P y entonces ¿cuál sería el último de esta columna? sería el sería el de hasta acá abajo que sería A-M-1 más A-M-N por B-N-P ¿está bien? renglón columna ¿está bien? entonces se dan cuenta el producto de matrices pues queda algo ahí muy grande ¿no? entonces lo que se hace es simplificar ustedes se dan cuenta lo simplifican y nada más le ponen este lo que decía ahí es la suma de los A-K por B-K-J desde K igual a 1 hasta N ¿sí? como lo puse ahí sobre todos los índices I-J ¿sí? y esa es la multiplicación de estas dos matrices ¿está bien? entonces la multiplicación es renglón-columna multiplicación de matrices es renglón-columna por columna ¿está bien? entonces este así se multiplican matrices entonces pues lo que ayuda mucho pues es ver un ejemplo entonces ejemplos ¿no? entonces pues vamos a empezar uno este sencillo fíjense si nosotros multiplicamos algo de la forma uno 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 dos cero uno por uno tres cuatro cero ¿sí? entonces fíjense que esta cuánto es de dos por dos ¿no? y esta es de dos por dos entonces como coinciden estos puedo multiplicar ah vamos a poner aquí como como un ejemplo cero es cuando están bien definidas las matrices si ustedes agarran dos matrices a y b de cuadradas digamos de n por n con coeficientes en r ¿no? dos matrices dos por dos de tres por tres etcétera entonces siempre las puedo multiplicar entonces siempre las puedo multiplicar multiplicar ¿está bien? entonces en ese caso se multiplican ¿y cómo quedan? pues van a quedar es la primera sería renglón columna esperenme te voy a poner por acá renglón columna ¿y cuánto nos va a quedar? nos va a quedar uno por uno uno más dos por cuatro ocho y ahora el siguiente sería borro estas para la siguiente de abajo sería renglón sería renglón renglón columna entonces ¿qué nos va a quedar? pues nos va a quedar cero por uno a cero más cuatro por uno a cuatro ¿no? después este las otras nos va a quedar este ahora sería renglón ay hay que estar cambiando entre borrador y lápiz si es cansado entonces ahora el renglón columna nos va a quedar uno por tres tres más dos por cero es cero ¿sí? y así el último así que ya no lo pinto para que ya no lo dejamos tan tardado sería renglón columna el último sería este por ahí sería este por este por este que nos va a quedar pues nos va a quedar tres por cero cero más uno por cero cero será cero entonces el resultado nos va a quedar nueve tres ¿no? cuatro y cero entonces esta es una matriz de dos por dos que tiene estas entradas nueve tres cuatro cero ¿sí? ese es un ejemplo sencillo y así pueden hacer como varios ejemplos ¿no? a ver por ejemplo pueden multiplicar la matriz uno dos uno tres cero uno por la matriz por la matriz digamos este uno cero uno vamos a ponerle menos uno menos uno dos o sea que saben que vamos a quitarle una columna entonces vamos a dejarla así entonces menos uno dos y aquí cero uno ¿sí? entonces fíjense esta es cuánto es tres renglones por perdón este dos renglones por tres columnas ¿no? y esta es de tres renglones por dos columnas entonces el resultado como bueno como estos coinciden entonces este se puede multiplicar y resultado ¿cuánto va a ser? pues una matriz de dos por dos entonces fíjense vamos a hacer renglón columna entonces cuánto nos queda es uno por uno uno menos dos ahí lo voy a hacer por acá voy a hacerlo más chico para que se vea uno por uno uno dos por menos uno es menos dos ¿no? más cero porque es este este y este ¿no? entonces uno por uno uno dos por menos uno es dos uno por cero cero ahora renglón columna sería tres por una tres más cero por menos uno es cero más una por cero cero y nos queda cero ¿no? aquí ahora esta renglón columna entonces nos va a quedar una por cero cero más dos por dos cuatro más una por una uno y ahora renglón columna sería tres por cero es cero más dos por cero es cero ¿sí? más una por una es una y ya nos quedó nuestra matriz de dos por dos que sería la matriz uno menos dos es menos uno más cero es menos uno tres más cero más cero es tres y aquí sería cinco y aquí sería uno entonces si te das cuenta si se dan cuenta es una matriz de dos por dos con el crucifixionero se elimina el de en medio ¿sí? y así pueden hacer como varios ejemplos de multiplicación de matrices este otro ejemplo vamos a ver que la multiplicación de matrices no es conmutativa ¿sí? la multiplicación no es conmutativa es una de las cosas que se suelen indicar cuando se estudian este tipo de cosas entonces pues fíjense si ustedes toman sean A igual a 1 1 1 1 1 0 0 B igual a 1 1 1 1 0 0 matrices de dos por dos ¿está bien? ¿sí? este estas que están en las matrices de dos por dos con coeficientes en R ¿está bien? bueno entonces ¿qué pasa? se hacen A por B vamos a hacerlo ya directo una cosa es que lo hagan así este digamos paso por paso de hecho es lo que les recomiendo hacer cuando multiplicen matrices y empiecen a multiplicar matrices que hagan paso por paso pero lo pueden hacer directo o sea este por este sería 1 por 1 1 más 1 por 1 entonces nos va a quedar 2 ahora este por este pues es 0 por 1 0 0 por 1 es 0 entonces aquí es 0 entonces ahora este por este sería 1 por 0 0 y 1 por 0 0 es 0 ¿no? y ahora aquí 2 y aquí pues esta por esta son puros ceros entonces nos va a quedar 0 entonces la matriz 2 0 2 0 0 0 ¿sí? y fíjense cuánto da v por a v por a si no lo visualizan lo así digamos de aquí leyéndolo de aquí para acá estas ¿no? la multiplicación es difícil entonces apúntenlas entonces aquí es 1 0 1 0 y aquí hay y aquí pónganle 1 1 0 0 algo así ¿no? entonces ahora sí hago la multiplicación es renglón columna es 1 por 1 1 por 1 1 más 1 por 0 es 0 entonces esto es 0 digo 1 perdón este ahora renglón columna es 1 por 1 1 más 0 por 0 es 0 entonces es 1 también oye está muy grande ahora este de acá sería renglón columna sería 1 por 1 1 0 por 0 0 entonces la suma me va a quedar 1 y ahora este por este es 1 por 1 1 más 0 por 0 0 entonces sumado me da 1 ¿está bien? entonces también se dan cuenta salieron distintas ¿no? entonces A por B es distinto de B por A ¿sí? entonces estas son cosas que se deben de acordar no son conmutativas las matrices y la manera en que como se deben de multiplicar deben de tener este coincidencia cuando ven de dónde son las matrices por ejemplo de 2 por 3 y de 3 por 2 deben de coincidir los de en medio ¿está bien? y el resultado va a ser una matriz que resulte de los números nada más del primero y el último de 2 por 2 en este caso ¿sí? son cosas así como este que tienen que tener presentes cuando multipliquen matrices bueno entonces ahora vamos a ver propiedades de las matrices de hecho hay una propiedad así muy usada que es algo compleja de demostrar pero bueno fíjense entonces ¿qué propiedades tienen las matrices con respecto a la multiplicación y a la suma? entonces fíjense como es difícil escribirlo voy a poner así las siguientes propiedades se cumplen se cumplen entonces fíjense va a ser 1 que si ustedes tienen A una matriz de m por n con coeficientes en r B una matriz de n por r con coeficientes en r y c y c una matriz este de de r por s con coeficientes en r entonces la primera propiedad es que la multiplicación es asociativa entonces este A por B por C es igual a A por B por C ¿sí? es un es asociatividad del producto de matrices es muy importante porque de hecho van a ver en álgebra lineal que se corresponde con la composición de transformaciones lineales que es asociativa que ya lo sabemos bueno entonces ahora 2 si A es una matriz de m por n con coeficientes en r y B C son matrices de n por r con coeficientes de n por r con coeficientes en r entonces es distributiva entonces A por B más C es igual a A por B más A por C se dan cuenta esta multiplicación está bien definida porque si ustedes agarran 2 de n por r la suma sigue siendo de n por r entonces puedo multiplicar esta que termina en n y aquí esta termina en n y empieza en n y puedo estos productos están bien definidos si 3 la otra es al revés es la misma si A este y B son matrices oye si A y B son matrices de m por n con coeficientes en r y C es una matriz de n por r con coeficientes en r entonces pasa algo similar A más B por C es igual a A por C más B más B por C está bien entonces vamos a demostrar la primera y las otras dos se las queda de tarea bueno entonces vamos a poner la demostración fíjense que vamos a hacer esta vamos a hacer utilizando las este la descripción del producto abreviada o sea no vamos a hacer todas las cuentas de cada entrada eso sería una locura fíjense entonces para el 1 entonces tomen la descripción de A que será la matriz A y J sobre I coma J aquí recuerden que I va de 1 hasta M y J va de 1 hasta N tomen B que será la matriz de la forma B J K si sobre J K sobre J coma K J J igual a 1 este hasta N y K igual a 1 hasta R ¿está bien? y C sea igual sea la matriz CKL si sobre K y sobre L donde K es igual otra vez a 1 hasta R y L digamos que es 1 hasta S entonces voy a escribir quiero demostrar cuánto vale más bien quiero demostrar que cuando yo multiplique esto A por B por C me da lo mismo entonces lo que voy a hacer es primero multiplicar B por C fíjense B por C según la definición si nos vamos a la definición del producto de matrices es agarrar la matriz C y J donde los coeficientes de dentro tienen esta forma si fíjense coinciden en el de en medio al sumarlos si entonces esto me va a quedar que es B por C va a ser la matriz eh dada por la suma si si ustedes se dan cuenta voy a juntar K con K entonces B J K por C K L y voy a sumar desde K igual a 1 hasta R si porque es hasta donde abarca K y esto sobre J L está bien y voy a llamarla estas entradas las voy a llamar alfa J L lo que estoy poniendo es nombre a las sumas de ahí o sea estas sumas son estas de acá si está bien este se las voy a poner ahí los voy a nombrar porque te lo voy a usar entonces si ya sé cuánto vale esto cuánto va a valer A por B A por B por C pues según la definición de la suma digo del producto tengo que hacer coincidir el J con el J de acá el J de la A y el J de la matriz A y el J de la matriz B por C entonces esto es igual a la suma esa es igual a la suma desde J igual a 1 hasta N porque J si ustedes se dan cuenta corre desde 1 hasta N entonces por eso la tengo que poner así la suma desde J igual a 1 hasta N de A y J por alfa J L sobre J sobre I coma L es donde terminan en I y en L se dan cuenta entonces ahora este es el producto pero quien es es igual si yo cambio cuanto vale este el alfa J es esto ya hemos dicho que es este de acá entonces lo voy a cambiar entonces la suma de A y J por la suma de B J K por C K L desde K igual a 1 hasta R así si sobre I coma sobre I coma L está bien y entonces pues ahora lo que voy a hacer es fijarme que pasa con estos esto es lo que me interesa como los puedo yo escribir de otra forma para que me quede el otro lado fíjense vamos a hacerlo con cuidado vamos a agarrar uno de estos sea I coma L y L ¿no? cualquiera ¿está bien? entonces fíjense voy a escribir esta suma la suma de A y J desde J igual a 1 hasta N por la suma de B J K por C K L desde K igual a 1 hasta R a que va a ser igual fíjense va a ser igual y va a ser importante como lo escriba fíjense voy a agarrar el primero cuando J es igual a 1 entonces va a quedar A este me va a quedar A voy a hacer J igual a 1 entonces va a quedar A I 1 y voy a escribir esta suma completa por B 1 K por C K L está bien este a ver espérenme si estoy bien a ver espérenme ah sí sí voy a hacer J igual a 1 en todos lados pero voy a desarrollar esto sobre K entonces cuando desarrolle ahora esto sobre K me va a quedar B 1 1 por C 1 L más B J es 1 este cuál sería B 1 2 C 2 L está bien y así continúo al último cuál sería cuando K es igual a el J es 1 cuando K es igual a R sería B 1 R por C R L está bien y aquí acaba el primero más este es cuando J es igual a 1 no hago J igual a 2 me va a quedar A 1 2 y aquí le voy a poner B 2 1 C 1 L más lo único que va a cambiar es la B distinto de arriba B 2 2 C 2 L más uy más este B 2 R por C R L si cambio el número de la B B subíndice primero más y así continuo etcétera y cuál sería el último sería más el último sería A cuando J es si ustedes se dan cuenta el último es cuando J es igual a N entonces va a ser lo mismo que acá arriba nada más que con N donde vaya J entonces A y N por B N 1 por C 1 L más B N 2 por C 2 L más B N R por C R L así está bien lo estoy poniendo así porque ahorita voy a hacer un truco que funciona siempre entonces ahora lo que hago es simplemente desarrollar todos estos productos entonces si yo los desarrollo fíjense que me va a quedar me va a quedar todos los de acá y todos los de acá y todos los de acá entonces que me va a quedar fíjense me va a quedar A I 1 B B 1 1 C 1 L más A I 1 B 1 2 C 2 L más A I 1 B 1 R por C R L es la primera ahora el siguiente más este de acá lo voy a desarrollar sería A lo estoy poniendo así porque vamos a hacer un truco que ayuda mucho más A 1 2 por B 2 1 por B 2 1 por C 1 L más A I 2 por B 2 2 por C 2 L más este A I 2 por B 2 R por C R L esa es la segunda y ahora la última si fíjense más aquí le pongo tres puntos suspensivos porque esto va a seguir más y el último sería A I N desarrollo esto de acá sería A I N por B N 1 por C 1 L está bien A I N por B N 1 por C 1 L después sería más A I N por B este B cuál sería cuál es el que sigue ahí ya me perdí así B N 2 por C 2 L más sería este por este ¿no? entonces sería A I N por B N R por C R ahí B N R por C ahí por C R L entonces ahora lo que voy a hacer fíjense voy a juntar las columnas si ustedes se dan cuenta aquí tengo como esto es como si fuera renglón y esto es como si fuera columnas ¿está bien? entonces voy a juntar nada más las columnas fíjense que va a quedar entonces junto a esta ¿no? bueno a lo mejor la pongo así la olviden piensen que no están esas líneas ¿eh? entonces voy a juntar ¿dónde la puedo poner? junto a esta después junto a esta y así la última junto a esta de acá ¿está bien? junto a esas columnas y las escribo fíjense que queda pues esto es igual ¿a qué cosas? esto es igual a lo voy a escribir como suma ya este ¿cómo puedo decir? a y los asocio así fíjense los voy a asociar así este con este 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 ahorita le quito las líneas dibujadas este con este este con este este con este ¿está bien? y lo asocio ¿qué me va a quedar? fíjense el primero es la suma este de los productos A y J porque ahora el que se está moviendo es el J el de en medio fíjense el 1 1 2 2 N entonces A I A J por B J 1 por C 1 L todos las columnas la primera columna verde tiene el 1 en C C 1 L y así se dan cuenta la siguiente tiene C 2 L todos y el último tiene C R entonces nos va a ayudar entonces aquí le pongo desde J igual a 1 ¿cuál es el que se mueve? J igual a 1 hasta hasta N ¿está bien? y así el siguiente ¿cuál sería? la rosa sería la suma desde J igual a 1 hasta N ¿de qué? A I este ¿cuál sería aquí? A I J ¿sí? se está moviendo de los Bs la primera entrada del Bs y la segunda del A por B J pero ahora aquí es 2 y como está asociado así y aquí me va a quedar C2L y así continúa estos puntos suspensivos me dicen que ahora me voy a pasar a la última la última columna sería más la suma que me va a quedar fíjense son este A 1 el que está moviéndose es este ¿sí? en esa columna se dan cuenta y el que queda fijo es el el I y el R entonces esto es la suma de este desde J perdón desde J igual a 1 hasta N ¿de qué cosa? de A I J B J R asociado de esta manera por C R L ¿está bien? y eso ahorita voy a ver acá que me sale ¿sí? entonces bueno ya que vimos que esto está asociado así se los voy a o se las dejo no se las voy a dejar para que cuando tengan las notas lo piensen así entonces este fíjense que me quedó si yo escribo esta suma en una sola ¿sí? pues esto es la suma ahora ¿cuál sería el que se mueve aquí? pues sería el último este sería la suma desde K igual a 1 hasta R fíjense porque ahora es que se mueve es este 1 2 y se mueve hasta R entonces la suma y fíjense como estoy ¿quiénes son los que corresponden a R? el índice K entonces esto de acá es la suma ahora le voy a poner ya voy a abreviar toda esta suma la voy a abreviar y me va a quedar la suma desde K la suma desde K igual a 1 hasta R de las sumas de las sumas pero pónganle así ¿no? este bueno no mejor no le pongan nada desde J igual a 1 hasta N por A y J por B J K uy B J K uy por C K L ¿sí? ¿está bien? y este de acá ¿qué era? era la entrada del producto A por B por C ¿sí? entonces nos va a quedar de esa manera vamos a hacer ahora el producto este bueno como ya se tardó mucho el video fíjense lo que vamos a hacer es les voy a dejar de tarea es que ahora calculen cuánto da el producto A por B A por B este bueno vamos a hacerlo A por B según la definición esto es perdón espérame no sé si quiero que sea esto ah sí A por B según la definición de la este el producto de matrices es la suma de los A y J por B J J K y que se mueves en el medio desde J igual a 1 hasta N y si yo lo multiplico por C vamos a recordar que es la matriz C los CKL sobre K y L CKL sobre K y L ¿está bien? entonces ¿cuánto va a dar ahora A por B por C pues es la suma ahora que va a coincidir es este el K ¿sí? es el que va a ir como en medio este es igual a la suma desde K igual a 1 hasta ¿dónde va K? desde K fíjense acuérdense que K va desde 1 hasta R entonces esto va a ir desde K igual a 1 hasta R de la suma de los A y J B J K ¿sí? ahí B J K desde J igual a 1 hasta N por el C K L y ¿sobre qué se mueve esta matriz? sobre el primero y el último sobre el primero y el último sería el primero es I y el último es L bueno este L de acá entonces esto sobre I coma L ¿está bien? pero esto que quedó acá son exactamente los que encontramos acá si se dan cuenta ¿no? este es este como fíjense lo voy a marcar con rojo híjole mejor con azul este de acá que encontramos es exactamente este de acá ¿sí? entonces ya podemos decir que este producto son lo mismo ¿se dan cuenta? es lo mismo entonces decimos que esa matriz como es igual a todas las entradas de esta matriz ¿no? entonces nos va a quedar que esto es A por B por C A por B por C y ya ¿sí? esta demostración es larguísima esta siempre es muy complicada muchas personas no lo ven así como esto lo hacen y ya pero vale la pena que lo que lo hayamos checado porque nos damos cuenta de lo complejo que es a veces manejar matrices sobre todo la multiplicación entonces pero bueno ya probamos entonces que es asociativo el producto de matrices el 2 y el 3 que son propiedades distributivas esas se las dejo de tarea moral entonces 2 y 3 entonces tarea moral ¿está bien? entonces ahí se las dejo para que lo hagan híjole bueno ya se pasó pero bueno ya por lo menos avanzamos al producto de matrices ya lo que viene es ahora vamos a empezar a este a ver cómo vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones bueno entonces aquí nos vemos digo aquí le paramos nos vemos bye